Este día la Universidad Gerardo Barrio está muy feliz porque dentro de sus alianzas estratégicas tenemos ahora la firma de la carta de entendimiento con la FAO, pero también tenemos otros invitados especiales, todo dentro del marco de la proyección importante de la generación de árboles a través del vivero, que es el primero en su naturaleza en la zona oriental y el segundo quizás a nivel nacional, que está produciendo muchísimos árboles, solo con el proyecto de la FAO tenemos alrededor de 10.000 árboles producidos, en diferentes semillas nativas, muy importante, pero también el vivero tiene otros aliados y esta capacidad anda por alrededor de 200.000 árboles de producción que van a impactar y queremos que esto se replique y se llegue a sembrarse a toda la zona oriental y por qué no decirlo, al país también. Estamos apoyando este vivero forestal aquí en esta zona, pero también en todo el país. Tenemos un proyecto que se llama Reclima y que va a tratar de recuperar más de 17.000 hectáreas con reforestación, con temas de resiliencia agroclimática. Allí se van a recuperar también 50.000 hectáreas. Una de las áreas es reforestar y hemos hecho varios acuerdos de trabajo en diferentes puntos del país, incluyendo este del día de hoy con la UGB. Es muy importante para nosotros el tema agroclimático. Cambio climático está para quedarse. Vemos siempre cambios abruptos en lluvias, en periodos de estiaje, en fin. Y obviamente ese impacto es grande en la agricultura, en la economía, para los pequeños productores, para la seguridad alimentaria. Madre cacao, corte blanco, corte negro, tenemos frutales, tenemos moringa, marañón, entre otras. Es una variedad importante y como decía, muy importante rescatar la variedad nativa. El vivero tiene una característica muy importante y es que nace de la comunidad. La comunidad del Salitre, que está alrededor del campus Salitre de la Universidad Gerardo Barrios, está entusiasmado y tiene una característica que quisiera resaltar y es que tiene gran diversidad y equidad de género. Muchas mujeres y hombres y jóvenes están trabajando de manera comprometida en este vivero. Pero déjenme decirles también que aparte del proyecto del vivero estamos iniciando un huerto, un huerto comunitario con una característica fundamental y es que tiene el componente orgánico. Mi nombre es Julia Deysia Aguilar de Girón y soy la coordinadora del vivero de la UGB en compañía de campus Salitre. Para mí es un orgullo estar trabajando con los compañeros responsables que tenemos y las compañeras de poder lograr este gran logro que tenemos hasta ahorita y así fortalecer un poco también con el crecimiento que llevamos de las hortalizas, que para nosotros va a ser una gran ayuda llevar alimentos a las casas. Desde la contabilidad de las bolsas, la preparación de las tierras, la clasificación de las semillas y el compostaje que preparamos para esto. El beneficio que tenemos, una, nos sentimos satisfechos que estamos aprendiendo cosas que no sabíamos y a la vez aportando un poquito para llevar a nuestra familia. Y la otra es que nos sentimos muy orgullosos de poder aportar al medio ambiente. Los que participamos de la comunidad somos un grupo de 14 hombres y 14 mujeres. Uno los trasladamos en el resto de la mañana y otro en el resto de la tarde, después de que hacemos las aportaciones para la UGB. Y obviamente la idea es que las comunidades se empoderen, que las mujeres, los jóvenes, porque estos programas están dirigidos para estos grupos específicamente. Se empoderen, vean también una capacidad, digamos, económica a raíz de este tipo de actividades que puedan proyectarse en la comunidad como alternativas también para el futuro económico de estas familias.